Hola, buenas a todos, bienvenidos un día más al canal y hoy venimos a jugar, a adivinar jugador por las pistas ¡Comenzamos! Ya estamos aquí y hacía mucho que no jugábamos a un juego, la gente nos lo pedía Si os gustan los juegos, dejad un like, ¿vale? Y participad hoy con nosotros en este juego que ahora mismo voy a explicar Antes de nada, hoy era sorteo la Champions, bueno, ya ha sido para todos Lo hablaremos en su debido momento, porque además los partidos son en febrero El día 15-16 de febrero, Champions y Europa League Disculpas, y Conference League Disculpas, pero bueno, que ya lo hablaremos en su debido momento Porque además depende de muchas cosas Y el juego de hoy, ¿en qué consiste? He escogido cuatro futbolistas y voy a dar una serie de pistas Las pistas van a ser las siguientes Primero, siempre las mismas para los cuatro futbolistas Liga en la que juega y podrás lanzar un nombre Segundo, edad exacta del futbolista, podrás lanzar otro nombre Tercero, posición en la que lanzarás otro nombre Nacionalidad Antiguo equipo y año en el que disputó la última temporada en ese equipo Para que te dé una idea de cuánto tiempo lleva en el equipo actual Aunque no te lo voy a decir Y por último, dorsal, ¿vale? Dorsal que lleva actualmente y que en algunos casos, pues bueno, puede ser el dorsal histórico Vale Cosas a comentar, cada uno es de una liga distinta Para que así todo el mundo pueda participar, sea seguidor más de primera, de segunda, de la liga inglesa o de la liga italiana Que son los futbolistas que he escogido Vale Segunda cosa de destacar, son futbolistas conocidos para que todo el mundo pueda participar Tarde más o tarde menos en descubrirlo Pero son bastante famosos, ¿vale? Vale Y tercero, que es un premio a que si lo aciertas, ¿vale? No te voy a dejar tampoco pensártelo dos horas Te voy a dar una pregunta que me puedes realizar en el siguiente jugador, ¿vale? Como din extra Vale Y tiene que ser respondida con sí o no Pero así tienes como un incentivo de, venga, lo voy a acertar, que así tengo un premio Vale ¿Listo? Hecho, vamos por ello Venga, vamos por el primer jugador Y la primera pista es que juega en la primera división española Vale, pues venga, te voy a decir Fekir, por ejemplo Vale ¿Te imaginas que ha decidido ir toda la primera? Sí, sería increíble No es Fekir Y entonces, la segunda pista es la edad, como he comentado, que tiene 26 años A día de hoy que estamos grabando este vídeo, ¿vale? Una buena edad Es un chaval joven todavía Así que te voy a decir Marco Asensio No, no es Marco Asensio, por cierto, Marco Asensio es del 97 como yo Así que no tiene 26 años Pero bueno, no pasa nada Siguiente posición Lateral, ¿vale? No me voy a meter en lateral izquierda, lateral, derecha Vale, o sea, lateral Lateral, lateral 26 años Jugador de primera división española Pues voy a decir O sea, lateral puro, ¿no? No, no me estás haciendo juegos de... No, lateral 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 O sea, su posición es lateral Vale, pues entonces voy a decir Bellerín Por seguir un poco... Vale, ojo la edad, ¿eh? Muy bien tirada la edad Por seguir un poco el guión del Betis Yo creo que debe andar por ahí, ¿no? Algo más a lo mejor Vale, no es Bellerín Nos vamos a la nacionalidad ¿Vale? Que es la cuarta pista Nacionalidad española Ojo porque la siguiente pista yo creo que es la más clave La de antiguo equipo Junto con los años que lleva y por ahí Carlos Neva Dice Carlos Neva Y no es Carlos Neva Carlos Neva Nos vamos al antiguo equipo Y ojo Porque No tiene antiguo equipo Claro Había pensado en Carlos Neva pero... En este caso no... Porque sé que te ha gustado mucho No tiene antiguo equipo O sea, solo ha jugado en este equipo Por tanto yo... Es una pista muy importante Porque significa que es canterano Sí, claro Con 26 años Indudablemente 26 años Canterano y su equipo lateral Es que ahora mismo No te creas que... No será José Luis Gallá Correcto José Luis Gallá Por cierto, última pista Dorsal 14 En este caso Bueno, podía ser aclaradora No sé si lo hubiese sacado por el 14 Porque no recuerdo... Ya, eres malísimo en eso Es que no... No... En los dorsales no me acuerdo mucho Vale Sobre todo los que no llevan uno muy característico Hombre, pues el 14 siendo lateral A ver, me refiero No es que digas lateral 2, delantero El 9 Es el 14 Venga, vamos a ver el segundo ¿Vale? Venga Segundo Y tienes preguntas de sí o no Cuando tú la quieras gastar Vale Primera pista Liga inglesa Premier League Vale Pues Richarlison No Segunda pista 25 años San Maximil No Tercera pista Posición Centrocampista Vale Douglas Lewis No Oye, qué rápido está yendo esto Qué bien Cuarta pista Nacionalidad Inglesa Vale Sé que aquí hay muchos Pero bueno De momento mis pistas muy genéricas James Madison No Bien tirados todos de edad Vale, te voy a decir Eh... ¿Me preguntas ahora? Sí Vale Su equipo está de media tabla para arriba O sea, del décimo para arriba Eh... Sí Vale Sí Su equipo está del décimo para arriba A día de hoy Venga Vale Venga, nos vamos a por la cuarta Por la quinta pista Que es el antiguo equipo Y en este caso El antiguo equipo de este futbolista Es el todopoderoso Milton Keynes-Dons Ya sé quién es De la League One Ya sé quién es En la temporada 14-15 Ya sé quién es No hace falta que me digas más Vale Con que me digas que su ex-equipo era el MK-Dons Ya... Yo ya lo tenía claro Vale Porque es un jugador En la 14-15 Que lo ficharon De segunda B directamente Bueno De la League One Segunda B Sí Es... Bueno, claro Es que ahí es como tercera Porque está Premier Sí Championship League One Claro Es como sí Segunda B Pero hay un grupo solo Tal cual Que es Dele Alli Que lo ficharon El Tottenham De segunda B directamente Y llamó mucho la atención Porque el año siguiente Ya se hizo titular indiscutible En el Tottenham Correcto Y última pista Era el dorsal número 20 Que bueno En este caso también es bastante A lo mejor no caes por el dorsal Pero bueno Es bastante Probablemente no hubiese caído por el dorsal Y... Y curioso esto de En la 14-15 Era una buena pista Porque aunque no supierais Que hubiera fichado de este equipo Significa que llevaba bastantes temporadas En su equipo actual El tema de Dele Alli Es un tema que hay que tocar En otro vídeo Ya lo hablaremos Porque tiene que salir Taspasado para ver si Vuelve a ser futbolista De una vez Porque madre mía Por eso pensar en él Porque es un futbolista muy famoso Muy conocido Pero que quizá hay gente Que no cae en él Porque como no está jugando Porque lleva un par de años sin jugar O tres Correcto Sin jugar prácticamente nada Es un pecho frío De mucho cuidado Sí, sí Por cierto Lo vimos jugar ¿Te acuerdas qué golazo metió En el partido que vimos del Tottenham? Es que tiene mucha calidad En casa Venga Vamos a por el tercero Nos vamos a la liga italiana Vale Y nos vamos a... Por cierto Dele Alli Novio O ex novio Ahí ya lo llego De la hija de Guardiola Venga Nos vamos a la liga italiana Este futbolista Primera división italiana Vale Pues voy a decir Teo Hernández Vale Nos vamos a la edad Y ojo Porque tiene la friolera De 34 años Pedrito Sí, Pedrito Qué buena Con la salida tan rápido Pues porque Había muchos, eh Había muchos Hay muchos, pero... Había mucho veterano En la liga italiana Yo me introduzco en tu cabeza Y ya Pues lo he adivinado Pues sigo Yo pensaba Fíjate que En cuanto has dicho Que había uno de cada liga He pensado Me va a poner a Teo Hernández Es que lo tenía clarísimo Que me ibas a poner a Teo Y cuando me has dicho que no Digo Qué jugador de la liga italiana Me ha podido poner Así en plan Para que yo no me acordase Y luego decirme Pero... No, pues escucha No puedes saber Cómo lo he escogido Porque me he ido A rankings de la liga italiana Máximos goleadores Porque digo así Seguro que son más famosos Y todo el mundo Y ha sido bajando He ido bajando He visto a... A Pedro Que está haciendo una buena campaña En Alaccio Que era Alaccio He visto que va a novena O sea, no va muy allá Pero lleva 5 goles Siendo extremo Con 34 años Oye Sigo con las pistas de Pedro Que era extremo Evidentemente Actualmente Bueno, español Sí Y que lleva Actualmente El dorsal 9 Aunque Y en ese equipo Te faltaba Y en ese equipo Ni le ha apuntado O sea, fíjate Menos mal que no me has preguntado Pero bueno Todos sabemos que estuvo en la Roma ¿No? Sí Vale Y Chelsea Anteriormente Claro Pero yo digo Ya, ya, ya Claro Tendría que haber buscado el año y todo Pero bueno Como lo has acercado antes Pues venga Vamos al último Este jugador Juega en la segunda división española Vale Pues venga Voy a decir Por decir uno al azar Inyo Guaras No, señor Guaras Este jugador Tiene 29 años ¡Uh! He intentado coger Edades Distintas Eh... Voy a decir José Corpas No Este jugador Es Delante al centro Baisman No es Baisman Este jugador Es Español Lo más normal Claro De segunda división Pero bueno Baisman no era Es español Cuidado Que aquí ya Por cierto Tienes una pregunta de sí o no Por si no quieres escuchar la pista De después de antiguo equipo Que puede ser Eh... Sería Enrich Yo creo que es más mayor Pero bueno No No es en Enrich ¿Te digo ya la pista de ex equipo? ¿O quieres lanzar alguna pregunta Por si lo quieres acertar antes? Venga Voy a preguntarte Si está en posiciones de playoff para arriba Su equipo Eh... Su equipo actualmente No Vale No está en posiciones de... A día de hoy que estamos grabando este vídeo No está en posiciones de playoff para arriba Vale Bueno A día de hoy que lo están viendo también Sí Bueno O sea A poco lo están viendo Claro Pero ya sabéis como la segunda A un partido Claro Venga Y nos vamos a por la pista de Eh... Antiguo equipo Y su antiguo equipo Es El club deportivo Leganes En la temporada 20-21 Y tiene 29 años Sí ¿Delante del centro? Sí Hombre Yo creo que ya Es fácil Es que lo único que me viene a la cabeza Que el año pasado jugase en el Leganés Es Ojeda Pero Ojeda no es delante del centro Claro Delante del centro De hecho me voy a la última pista Derrero Me voy a la última pista Mira nada más has fallado Así que me voy a la última pista Vale Y diré que su dorsal es el 9 Claro Porque tampoco va a aportar mucho En este caso el dorsal Entonces recapitulamos Vale Dorsal 9 Delantero centro El año pasado en el Leganés Español 29 años Sí Seguro que lo sé Pero ahora mismo No me No caigo en quién Era el delantero El año pasado del Leganés Estaba Guerrero Estaba José Arnaiz Estaba Ojeda Estaba Delantero centro Ya 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 Claro No estaba ahí pensando En todo el frente de ataque Y De hecho Voy a mirar ahora Es que claro Es ¿Quién era el delantero Del Leganés El año pasado? Hombre Seguro que la gente Se está tirando de los pelos A la misma manera Hombre pues sí Yo creo que sí Este equipo Me has preguntado antes Digo Lo voy a mirar Estaba segura No está en playoff Este equipo Pero va séptimo Lo que pasa es que justo Cuando lo he mirado Cuando lo estaba preparando el vídeo He visto Que no estaba en playoff Por si me lo preguntabas Y justo digo Pero ya vamos por muy poco Y sí Va séptimo Ah No recuerdo cuál es el equipo Que estaba marcando Está a puntito de caramelo El ascenso Antes era las palmas Pero como perdió No creo que sea las palmas Y este futbolista Lleva la friolera En esta temporada De 11 goles O sea No estamos hablando No he cogido a parguelitas De hecho La gente de este 11 goles lleva En total En todo La gente de este equipo Se estará echando las manos A la cabeza Pero ¿Qué dices? ¿Cómo no te acuerdas? Pues es que los más mejorados De la liga Son Stoikov Hombre 11 goles Está bien No sé si me diga exactamente cuánto Rubén Castro Sadik Tienes ahora mismo una oliva En la cabeza No, no Es que claro Venga Hay tantos jugadores Y tantos Y cambia tanto la clasificación Que no puedo Acordarme Del Zaragoza Porque además Del partido contra Zaragoza Me refiero Porque además Este futbolista Jugó en el Real Zaragoza Era muy fácil Pero ¿Qué dices? Hombre claro Jugó en el Real Zaragoza Ah Ya sé quién es Madre mía Hombre Es que Borja Bastón La gente Pero es que No me he acordado No, no me he acordado La gente se ha echado No, no, no me he acordado Borja Bastón Madre mía Nada, tiene Además tampoco hubiese sabido Que el obvio estaba Sabía que iba bien Pero no Un séptimo Un séptimo No, no pues Justo antes del playoff No lo hubiese sacado Si no me llegas a decir ¿Qué juego en el Zaragoza? Un fallo Un fallo Un fallo de cuatro Una sobre cuatro Y para mí Quizá el más fácil Por todos los aguidos Es que al final Es caer O sea, muchas veces Hay futbolistas En los que caes de primeras Y otros En los que no caes Ni aunque vamos Así es Pero bueno Así que nada chicos Espero que os haya gustado Este vídeo Comentarnos Qué habéis hecho vosotros En cuál habéis acertado Seguro que habéis acertado Todas en la primera Y tienen un primo Hombre, el primo El primo no ha hecho falta Ni decirlo He puesto ya los nombres Antes de empezar el vídeo El primo Liga española Vaya Es que vamos El primo es un fenómeno Así que nada chicos Dejad un like Suscribíos al canal Si todavía no lo estáis Que ayer Llevo un tiempo sin mirarlo Pero ayer estábamos A un suscriptor De los 6.000 Espero que ya A estas alturas Hayamos llegado Si no Suscribíos por si acaso Vamos a ver Hay que suscribirse Y nos vemos mañana Con un vídeo nuevo Chao ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!